Actores y actrices de la compañía de teatro 23 de julio de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, pusieron en escena la obra y también enseñenles a leer, basada en vivencias de la Gran Crucea Nacional de Alfabetización. En esta obra nosotros tratamos de poner en escena las vivencias que dieron origen a partir del triunfo de la Revolución y el compromiso del comandante Carlos Fonseca de que el pueblo también tenía que saber leer para poder seguir defendiendo sus derechos y evitar que volviéramos a caer en la esclavitud. Dentro de esta obra resaltan personajes como Giorgino Andrade, que es el primer mártir de la alfabetización y también uno de los primeros mártires del movimiento estudiantil nicaragüense, el CUUM. Las universidades trabajan de manera constante para que los estudiantes tengan conocimiento sobre la cultura nicaragüense a través del teatro popular. La participación de los estudiantes es fundamental, es un espacio donde ellos logran expresar que los instructores de cada una de estas universidades potencializan y logramos de esa manera ir cumpliendo con parte de la formación integral del estudiante, del futuro profesional universitario. La Gata Munguía perteneció a esa época importante, te digo, porque fue un teatro que estuvo vinculado a la proyección social y política de la población nicaragüense, sobre todo en el ámbito universitario. Cuando él fue el primer presidente del CUM, él perteneció a esta agrupación que hacía una actividad teatral respaldada por la lucha, que respaldaba la lucha revolucionaria en ese momento, vinculada directamente al frente sandinista. Este festival universitario es dedicado a Edgar la Gata Munguía, un joven guerrillero leonés que nació en 1947 y cayó en combate con 29 años en 1976. Con imágenes de Roberto González, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.